Jenny Rivera, es un honor para mí como mujer y latina tenerte a ti enfrente. Te quiero preguntar, veo tu programa, mi familia entera, como una persona como tú que vienes de un origen tan humilde, ha llegado tan alto, y you've managed to stay so grounded, what is it, which is one of the characteristics que te define a ti, que la gente se relate to you, how you manage. Eso es muy importante, tus palabras son muy, muy, me llegan al corazón. ¿Sabe lo que yo pienso? Que Dios me ha dado lo que me ha dado y me lo puede quitar en cualquier momento, entonces no tengo por qué portarme diferente que cuando realmente no era nada, porque para mí sigo siendo nada, simplemente mi trabajo es hacer esto, es estar en el ojo público, cantar, mi instrumento de trabajo es un micrófono, pero aparte de eso sigo siendo la misma mujer, sigo, soy mamá, soy esposa, soy abuela, soy empresaria, quiero pensar que nada ha cambiado, y en cualquier momento Dios me lo puede quitar, entonces, ¿qué voy a decir? Ay, me quedé acá arriba y Dios me quita. Eres hermosa y Dios te bendiga. He's going to keep blessing you, but una fotito, Jenny, por favor.